Y como no mi gente, reportando su compa José Mayo Delgado. Aquí mi gente, apenas saliendo de trabajar, gracias a mi padre de Dios mi gente. Verdad, mire mi gente, mucha gente me ha hecho comentarios, me han escribido, me han hecho comentarios. Que queme a fulano, a sultano, mire gente, yo no estoy para quemar a nadie, desde ahorita les digo. Si quieren ser mis amigos, no me estén diciendo que quema a fulano, que quema a sultano, porque no aguanta. Yo simplemente digo la purititita, verdad mi gente, ok. Y la gente que me vuelva otra vez a escribir, diciéndome que queme a otro, lo voy a borrar del Facebook. De donde lo tenga de amigo, lo voy a borrar, porque esa gente, si no más quiere que esté quemando a los demás. Pero ya cuando, cuando saco un comentario, que ese comentario le queda a esa persona. Entonces ya andan diciendo ya, eh, no chingues Delgado, que pasó. Y empiezan los problemas, ya me sentencié a una muerte, y eso no se vale mis niños. No sean así mis niños, bonitos, preciosos. Pórtense bien. Bien, eh. Vamos, este nomás, esta es la puritita, verdad. Yo no estoy para quemar a nadie, ni, ni nada. ¿Verdad mi gente? Bueno mi gente, miren. Ahora, se va a tratar de la gente, de la gente cabrona. ¿Verdad? Es que, yo no entiendo, por qué la gente es así. ¿Eh? La gente, siempre anda diciendo. Ay, tú por qué no te pares a fulano, que, que fíjate que él es como es, y que esto, y que el otro, y que, y que él sí va para allá, él sí viene para acá, y que esto, que el otro. No, mi gente, están equivocados. Uno es como es, y dice la canción. Soy como soy, y no me parezco a nadie. ¿Verdad? Mira, miren mi gente, ahorita les voy a cantar esta cancioncita, pa' subirla ya. Un compa le dice al otro, ya casi nos amanece, ya los cayó el comprador, hay que ocultar los costales, haremos muy bien la carga, y mañana a ver qué sale. En la mesa martileña, cerquita del cerro Bola, una pista clandestina, escondida entre la sierra, ahí llegaron a comprar, los cargamentos de hierba. Aquellos sorprendieron, a buen precio el cargamento, y los dos se retiraron, se veían muy contentos, y se fueron a tomar, a la cantina del pueblo. Y estos son, los grandes, de Tijuana. Ven a yo la federal, para casbar largo compas, y al momento de parar, botaban las casquelleras, para la partida, y se pelan pa' la sierra. Aquellas siguen tremblando, siguen levantando cosecha, otra vea siguen bajando, al pueblito, a la cantina. Todavía gente los quiere, porque son maneras finas. Ahí quedó mi gente, ahí comentenme en Facebook, en YouTube, en Tango, en las redes sociales mi gente. Me llamo, delgado, josedelgado, arroba punto com. Y ahí escríbeme, ahí voy a aparecer todas las, todas las, las fotos, imágenes, todo que tengo ahí. Este, todo lo que gusten saber, este, márquenme mi gente, márquenme, y vamos a hacer un comentario de eso, mi gente, ok. Ándele pues, chao, bye, hasta la vista, baby.